sales a cenar con tus amigos si es que no eres matemático y tienes alguno y hay que decidir cómo se paga dilema cada uno pone lo suyo o se divide la cuenta a partes iguales tranquilo mientras la gente normal sale a cenar por ahí los matemáticos se quedan trabajando en casa intentando encontrar soluciones a esto hoy en derivando vamos a hablar de teoría de juegos Este vídeo está patrocinado por la universidad politécnica de valencia la upe cuidado porque el nombre teoría de los juegos teoría de juegos es engañoso no se trata realmente de estudiar juegos de tablero eso es más bien la teoría de los juegos combinatorios como el ajedrez las damas el go tampoco se trata de juegos matemáticos tipo sudoku y otros de esos eso sería cosa de las matemáticas recreativas que son maravillosas en realidad la teoría de juegos es una rama de las matemáticas que genera modelos para estudiar la toma de decisiones y las interacciones entre quienes toman esas decisiones aquí los juegos son estructuras formalizadas de incentivos o sea los beneficios que puedes obtener con tus decisiones y cómo eso afecta a los beneficios del resto de jugadores y a sus decisiones como ya os imagináis esto tiene aplicaciones de todo tipo en política en estrategia y muchas áreas en particular en economía donde han tenido un desarrollo inmenso al final la teoría de juegos va del equilibrio entre distintos agentes que tratan de obtener beneficios vamos la vida misma uno de los máximos exponentes en teoría de juegos es John Nash la única persona del mundo que ha ganado el premio nobel y el premio abel y que creó lo que se conoce como el equilibrio de Nash antes de pasar a lo de la cena dejadme que os cuente el problema más famoso de la teoría de juegos seguro que muchos ya lo conocéis el dilema del prisionero tenemos a dos prisioneros que han cometido un delito penado con 20 años de prisión pero no hay suficientes pruebas para una condena completa la policía les ha capturado y por separado les dicen que si ambos confiesen el crimen tendrán una condena de cinco años por colaborar con la justicia si los dos se callan sólo tendrían un año de condena porque no hay más pruebas contra ello pero si uno confiesa y el otro se calla el que confiesa sale libre del todo y al otro le caen 20 años de prisión y que tú que harías por supuesto tú no sabes qué va a hacer el otro mirado individualmente lo mejor es confesar haga lo que haga el otro piénsalo si el otro se calla es mejor confesar en ese caso te irías libre y si el otro confiesa también es mejor confesar te irías cinco años a la cárcel en lugar de los 20 que te iría si no confiesas y sin embargo si los dos confiesan el castigo es peor que si los dos se callan ves el bien común en conflicto con el bien individual las decisiones de un jugador afectan a los otros eso es teoría de juegos y eso es también la vida amigos vamos con lo de la cena cuál es la situación un grupo va a cenar y cada persona ha de elegir entre un plato más caro o menos caro el caro es mejor pero la diferencia de precio no merece la pena si lo tiene que pagar uno mismo y sin embargo al pagar entre todos lo que el plato caro suma a la cuenta total tampoco es tanto cuando se divide así que merece la pena pedir el plato mejor ahora bien si todo el mundo o al menos unos cuantos razonan así al final vamos a acabar todos pagando bastante más que si cada uno pagara lo suyo es una versión con n jugadores del dilema del prisionero vale eso es la teoría pero qué pasa de verdad en un artículo de 2004 nissi harubi y yafe hicieron un experimento en el que en las mismas condiciones con el mismo número de comensales y con los mismos precios varios grupos tenían que cenar varios pagando cada uno lo suyo otros grupos tenían que dividir la cuenta y otros grupos eran invitados por la organización bueno pues el resultado fue este el precio medio de lo que cada cual pidió cuando pagaba lo suyo fue de 37 con 3 dólares cuando se dividió la cuenta el precio medio fue de 50 con 9 dólares 13 pico más y cuando les invitaban el precio medio fue 82 con 3 este tipo de modelo y experimento se aplica a numerosas situaciones en economía como estudiaron en ese artículo del 2004 y a veces los resultados son sorprendentes así que bueno el día que queráis nos vamos a cenar y pedir lo que queráis que invita a derivar bueno tampoco nos vengamos arriba bueno 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 bueno